Hola niñas, hola niños, hola papá, mamá y cuidadores. Me da mucho gusto poder entrar a sus hogares a través de este medio una vez más. Su maestro de música, Hugo Lonis, y me da bastante gusto que esté viendo este video. Hola niños, los quiero. De verdad, de verdad los extraño mucho. Y quiero aprovechar este video, primeramente para decirle a nuestros papás que no se preocupen. De pronto va a llegar la información que sí vamos a trabajar en línea, que sí va a ser presencial, que sí va a ser híbrido. Pero sobre todo queremos que ahorita usted se siga cuidando. Deseo con el alma y con el corazón que usted se encuentre gozando de plena salud. Ahora, otra cosa es bien importante, que a la fecha se sigan involucrando con las actividades. Porque de esta manera se puede decir que le estamos dando un seguimiento a las actividades de nuestros niños. Por eso siempre, cuando una maestra, cuando un maestro, cuando su servidor le envía algo, un trabajo, una tarea, nos aseguramos de que el material lo tenga ahí en casita. ¿Para qué? Para que no salga. ¿Para qué? Para que no gaste. ¿Para qué? Para que el niño vea que también ahí en casa se puede divertir y también puede aprender. Vamos a asegurarnos también de estar inculcando los valores a nuestros pequeños. Siempre, en todo momento, el valor de respeto, el valor de la empatía, colaborosidad. Tenemos que estarle inculcando los valores ahorita que están pequeños porque los estamos marcando. Ahorita que están pequeños en el presente y cuando estén más grandes, en el futuro es de suma importancia. También, no se me va a pasar lo siguiente, tenemos que estar trabajando con nuestros niños, sí, estoy de acuerdo. Siempre, en todo momento podemos estar trabajando con los niños, pero también debe de haber espacios de diversión, de esparcimiento. Es la palabra, bueno, hay otra palabra que apunte por aquí, que le puse, invitarlos a que tengan un tiempo de lectura, ¿Sí? Porque también es esparcimiento. Cuando usted no esté trabajando, ponga a leer un cuentito con nuestros niños. Actividades recreativas. Cuando digo actividades recreativas es cuando no esté trabajando, repito. Cuando usted esté descansando y que haya un espacio, pero que esté con sus cinco sentidos con el niño, ¿de acuerdo? Puede jugar a la cuarta, puede jugar a las escondidas, puede ser un día de campo en el patio, puede ser estar jugando a las obras de teatro, teatro de sombras, con los globos a mojarnos. Bueno, hay que ahorrar agua, ¿verdad? No hay que tierra tanta agua, pero que sea poquitos globos. El chiste es que también hay ese momento de diversión, que no pase una semana, dos semanas, tres semanas, si usted no haya jugado con su niña, es importante más ahorita lo emocional, lo socioemocional, tenemos que apoyarlo bastante. Si nosotros como adultos nos sentimos que ya queremos arrancar corriendo no sé para dónde, decimos que para el monte, pero igual los niños también. A veces ya el niño no se quiere bañar, ya no quiere estar platicando, ya no quiere salir, ya prefiere mejor estar ahí en la tabla. Ah, también como esparcimiento. Los videojuegos, aprovéchelos, pero no siempre. Otra cosa que les quiero comentar, que también es muy importante, es que siempre, siempre tiene que estar al tanto de la información de su maestra y de su maestro, ¿sí? Porque de esa manera nosotros vamos a poder apoyarles. Y usted nos va a informar de algunos problemitas que estén pasando en casa. ¿Qué hacer para estar enterados? Y que el niño sea el que salga ganando en este tipo de situaciones. ¿Y de qué estoy hablando? Sí, que si hay alguna dificultad vamos a poder vencer esa barrera de que está obstruyendo el aprendizaje en nuestros niños. Hasta aquí voy a dejar mi introducción, deseo que se sigan cuidando mucho, los veo muy pronto en una clase. Voy a hacer todo lo posible por hacer contenido nuevo, esa es mi expectativa. Y sí voy a requerir evidencias muy, muy importantes. Yo le voy a decir en qué momento me van a mandar las evidencias y cómo me las van a enviar. También es otro reto, voy a tratar de mejorar un poquito, manejar un poquito más las redes sociales. Por ejemplo, una compañera maestra me dijo, haga un Face y ahí le vamos a enviar las evidencias. Y dije yo, lo voy a hacer. Ya empecé, entonces voy a requerir evidencias. Voy a hacer actividades musicales y después voy a pedir a mamá, a papá, a nuestro cuidador, que esa misma actividad que yo le mandé la haga con su niño para yo asegurarme de que sí estamos entendiendo y avanzar poco a poco. Los veo muy pronto. Bye, bye.